Valoración diferenciada la que hace el Partido Nacionalista Vasco de los proyectos que el Ayuntamiento de Irún va a enviar a Madrid para invertir el dinero del Fondo de Financiación. Por una parte positiva ante el hecho de poder llevar a cabo proyectos que reviertan en beneficio de los ciudadanos y por otra negativa en lo que a participación con sus propuestas se refiere, en algo que no entienden por participación. La portavoz del Grupo Gelchale, María Eugenia Iparraguirre, considera que la posibilidad de que el Gobierno socialista ofrecía para aportar propuestas e ideas era un brindis al sol. Las listas señalan que estaba cerrada y que ni tan siquiera han recibido respuesta a sus propuestas, ni escrita ni verbal. Por otro lado, consideran que aunque algunas de sus propuestas están en el listado, es por pura coincidencia. Por el contrario, reciben bien el listado, ya que responden a necesidades que estaban siendo demandadas por los ciudadanos y consideran de recibo reconocer las mejoras que ello va a suponer. Por último, indican que es significativo que la lista que se les ha pasado sea definitiva.